Hola, mi nombre es Mariana y te doy la bienvenida a esta breve meditación centrada en conectar con nuestras intenciones. Y esta práctica se trata de embarcarnos en un viaje interior, poniéndonos en contacto con nuestro cuerpo, recordando que nuestro cuerpo siempre nos está hablando. Solo tenemos que darle un espacio para conectar con sus mensajes. Entonces te invito a ponerte en una postura cómoda. Puedes acostarte o puedes quedarte sentada, sentado. Solo trata de siempre mantener la espalda derechita sin cruzar brazos y piernas. Puedes cerrar tus ojos si aún no lo has hecho. Y vamos a empezar por conectar con nuestra respiración. Lleva toda tu atención a tu respiración. Y observa cómo tu respiración siempre ha estado allí. Literalmente durante toda tu vida. Cambiando según sea necesario. Siempre lista. Siempre a la demanda de cualquier situación o cualquier emoción. Fluyendo sin esfuerzo cuando estamos descansando. Y ahora vas a tomar cinco respiraciones completas y profundas. Sosteniéndola por un momento entre la inhalación y la exhalación. Y entonces inhala profundamente, expandiendo tu panza y tus pulmones tanto como puedas. Retén y exhala suavemente. Y si sale alguna inspiración, exhalación como de alivio, déjalo ir. Inhala nuevamente oxígeno fresco que entra por tus fosas nasales, inflando tu panza. Reténlo para absorberlo. y exhala, dejando ir todo aquello que ya no te funciona. Inhala, llevando toda esa respiración hacia tu abdomen. Mantén la respiración. y exhala lento y profundo. Inhala una vez más, notando cómo viaja todo este aire por todo tu sistema respiratorio, tu nariz, tu paladar, tu garganta, tus pulmones, hasta llegar a tu abdomen. Haciendo una pausa para absorber todo este oxígeno. Y exhala, profundo y lento. Dejando ir cualquier tensión o preocupación. Y una última respiración. Inhala toda esa fuerza, toda esa energía. Haz una pausa para sentir toda esta fuerza de vida. Y exhala, incompleta relajación. Ahora permite que tu respiración fluya a su ritmo natural. y no sé si sabías, pero la respiración consciente y profunda aumenta el oxígeno en el cerebro, estimula el sistema nervioso parasimpático. A veces se le conoce como el sistema de descanso y digestión. Y le está avisando a tu cuerpo que ahora puede descansar. Que ahora es momento de relajarse. Y en la relajación es cuando se regenera, nos rejuvenecemos. Y solo cuando estamos en relajación podemos viajar hacia adentro para conectar con nuestras intenciones. Ahora, observa y siente todo el peso de tu cuerpo presionando contra la superficie en la que te encuentras. observa el espacio en el que estás. Cómo te sostiene. Sin hacer nada. Sin hacer ningún esfuerzo. Observa cómo la silla, el piso, el cojín, la cama, donde estés, ya te está sosteniendo. Muy bien. Y observa cómo el corazón te palpita. Observa cómo tus pulmones te respiran. Sin tú hacer ningún esfuerzo. Y vamos a hacer un escaneo rápido para ver cómo está nuestro cuerpo físico. Comenzando con los pies. Vas a tensar los músculos de los pies. Concentra toda tu atención en esta parte. Y aprieta con fuerza los músculos de los pies. Aprieta, aprieta y manténlo así durante cuatro segundos. Y exhala. Y ahora suéltalos por completo. Relaja, suelta. Ahora sube a tus tobillos, a tus pantorrillas. Y tensa ambas pantorrillas y tobillos, tensando todos los músculos de este espacio, con toda tu atención en este espacio. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala. Déjalo ir. Suelta. Destensa. Tensa. Y ahora sube tu atención a tus muslos. Y vas a tensar tus cuádriceps firmemente. Tensa, tensa, tensa. Sintiendo toda esa tensión en tus muslos. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala relajando. Enviando la instrucción de que tus piernas se relajen. Dejando ir. Y ahora vas a concentrarte en las caderas y en la pelvis. Tensando este área tanto como puedas. Tensa, 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 tensa. Retén. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala dejando ir toda esta tensión. Relaja, relaja, suelta. Ahora vas a llevar tu enfoque, tu atención al vientre. Activando los músculos abdominales. Apretando todo el estómago. Aprieta, aprieta, aprieta. Siente toda esa tensión. Retén la tensión. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala dejando ir toda la tensión. Relajando todo tu abdomen. Suelta, suelta. Muy bien. Y ahora vamos a tensar las manos. Cierra los puños de las manos. Y como si tuvieras una pelotita adentro, agárrala lo más fuerte que puedas. Aprieta, aprieta, aprieta. Mantén la tensión. Tensión. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala dejando ir esa pelotita. Relaja, suelta. Ahora lleva tu enfoque, tu atención hasta el área del pecho. Y tensa todos los músculos alrededor del pecho, la espalda. Flexiona los hombros. Aprieta todos los demás músculos alrededor de esta área. Aprieta, aprieta, tensa. Manteniendo la tensión en cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala, dejando ir, relajando todos los músculos de tu área superior. Y ahora vas a tensar tu rostro. Haz una mueca y tensa todos los músculos de esta zona. Aguantando esta tensión, el ceño fruncido, la boca, la mandíbula. Tensa, 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 tensa. Y aguanta la tensión. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala y relaja la cara. Relaja todos los músculos de tu cara. Muy bien. Y al sentir tu cuerpo, al sentir todo el movimiento que hace tu cuerpo, es una forma de conectar mente y cuerpo. Creando una unidad. Entre tu cuerpo físico y el mundo de tus pensamientos. Y esta coherencia energética genera una profunda relajación. Y en la profunda relajación, es cuando puedes acceder a tus intenciones. Y ahora que estás en este estado de profunda y completa relajación, es cuando la mente está abierta. Y me gustaría que ahora te preguntes mentalmente. Al día de hoy, ¿tienes uno o varios objetivos que te gustaría crear? ¿Crear? ¿O cumplir? No importa si es un objetivo a corto o a largo plazo. Un objetivo de corto plazo se logra en los próximos dos o tres meses. Y un objetivo a largo plazo se logra en los próximos dos o tres años. Solo trae toda tu atención algún objetivo que desees lograr, que desees crear, en los próximos dos o tres meses. Sin importar lo que sea. No tiene que ser algo complejo o elevado. Puede ser de cualquier área de tu vida. Toma una respiración profunda. Inhala. Y exhala. Y con esa exhalación vas a soltar toda la resistencia. Te vas a dar todo el permiso de ponerle las palabras a aquello que quieres. Puede ser empezar un proyecto. Tomar alguna decisión importante. O poner límites donde capaz no lo has puesto. Puede ser atreverte a expresarte. A lo mejor es comenzar a ahorrar. No importa lo que sea. Solo date el permiso. Y total libertad. De reflexionar sobre qué es aquello que quieres elegir. Ahora que ya tienes tu qué, te invito a darte todo el permiso de reflexionar en las razones de aquello que quieres. Te invito a preguntarte mentalmente. Te invito a preguntarte mentalmente. ¿Para qué quieres lo que dices que quieres? ¿Cuáles son los para qués detrás de ese qué? De ese objetivo, deseo, proyecto? ¿Cuáles son los que quieres elegir? ¿Cuáles son las razones por las que eliges aquel objetivo? Conectar con nuestras intenciones es conectar con el qué y el para qué. Qué quiero y para qué lo quiero. Y ahora visualiza que ese objetivo, proyecto, deseo, ya lo lograste. De hecho, se cumplió, lo terminaste o lo lograste el día de ayer. Ayer, al fin, lograste aquel deseo que tanto has estado deseando, aquel proyecto que tanto has estado planeando. O aquella acción que tanto buscabas. Y hoy es tu primer día con aquel deseo cumplido, con el proyecto logrado, con la acción realizada. Visualiza todos los detalles de que tu objetivo ya se ha cumplido. Observa qué emociones llegan a ti cuando ves que lograste ese objetivo, que lograste ese deseo, que cumpliste ese proyecto. Y observa cómo se siente lograr lo que deseas. Imagina el entorno, el espacio, la situación, el momento de haber cumplido tu objetivo con mayor detalle posible. A lo mejor los colores son más brillantes. A lo mejor la emoción presente te empodera aún más. Observa cómo se siente. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando logras este objetivo o aquel deseo que llevabas deseando? Y deja que esta emoción del logro te llene por completo. ¿Bien? Date total y absoluto permiso de ser todo eso que quieres ser. Sin juicio, con aceptación, con respeto, sin importar los estándares, el que dirán, los miedos, el futuro. Solo date permiso de ser toda esa emoción del logro en este momento. Y deja que este sentimiento crezca y te llene por completo. Puedes llevarlo cada rinconcito de tu cuerpo. De la punta de los dedos del pie hasta la parte superior de la cabeza. Y te invito a guardar un registro de esta emoción en tus células. De que siempre puedes cumplir tus intenciones. Siempre puedes cumplir tus deseos. Esta energía está siempre disponible para ti. Solo tienes que conectar con el qué y el para qué. Cuando contestas estas preguntas, para el cerebro es idéntico si sucede en realidad o en la imaginación. Todo lo que elijas ponerle a tu mente, tu cuerpo va a experimentarlo. Y cuando llegue la emoción, es que la información ha sido descargada, la vibración ha sido somatizada. Así que solo date espacio de conectar auténticamente con el qué y el para qué. Guarda un registro de esta emoción. Enséñale a tus células que pueden cumplir sus deseos. Que tú puedes cumplir tus proyectos. Conectar con tus intenciones. Y date las gracias a ti por esta práctica, por este espacio. Muy buen trabajo el día de hoy. Y vas a tomar una inhalación profunda. Y suelta, exhalando. Y cuando así lo quieras, cuando estés listo, puedes abrir los ojos.